Bueno, pues nos vamos ahora con la Copa América que arranca el día de hoy. El partido que inicia toda esta actividad en tierras chilenas es la escuadra local recibiendo al equipo de Ecuador. Este jueves arrancará la Copa América de Chile en el Estadio Nacional cuando la selección anfitriona dirigida por el argentino Jorge Sampaoli en frente a Ecuador correspondiente al grupo A. Para Arturo Vidal, referente en el ataque de los andinos, se presentará una inmejorable oportunidad para que La Roja haga historia en casa. Creo que esta es la mejor generación de toda la historia del fútbol chileno. Yo creo que mirando a los jugadores uno se da cuenta, pero sí falta ganar algo importante y creo que este es el momento de demostrarlo. Jorge Sampaoli simplemente considera que sus dirigidos tienen que disfrutar de esta Copa América y rozar la perfección en términos futbolísticos. Seguramente vamos a disfrutar de la Copa de la mejor manera sabiendo también de que en frente tenemos rivales muy poderosos y de que en una competencia tan cortita el margen de error es menor. Así que muy ilusionado, muy contento con el grupo que me toca dirigir y muy expectante. Por su parte en Ecuador saben que no son favoritos para ganar la Copa América. Ante Chile están ciertos que no la tendrán fácil. Gustavo Quinteros, entrenador del combinado ecuatoriano, guarda mesura. Lo que vivirá su selección en tierras chilenas considera será parte de un proceso que espera, rinda frutos positivos a futuro, aunque también sentenció que sus dirigidos buscarán dar una grata sorpresa. Nos convendría mucho jugar varios partidos en la Copa América para que el equipo pueda agarrar funcionamiento y pueda automatizar esos movimientos que queremos y así también aprovechar este torneo para seguir consolidando el equipo que queremos para llegar a eliminatorias que es el objetivo principal. Pero ojo, nosotros queremos ganar, queremos jugar bien y ganar. Así que ojalá que ya a partir de mañana lo podamos hacer. Informó Christopher River. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.